¡Yogo! ¡Yasha! 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 ¡Oy, ya se mi kote, ya se! ¡Oy, ya se mi kote, ya se! ¡Oy, ya se mi kote, ya se! ¡Oy, ya se mi kote, ya se mi kote, ya se! ¡Vamos! 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 ¡Ah, un muño! ¡Feliz! ¡Amore, frailes de Chichose! ¡Prega, encerro lo viado! ¡Y ya no viz choy no! ¡Ebustí vos, mami! ¡Oh, te quedé más! ¡Ah, te quedé más! ¡Ah! ¡Ah, o sea, datí! ¡Amore, mi vá, cechose! ¡Feliz! ¡Prega, encerro lo viado! ¡Y ya no viz choro! ¡Oh, sabino, su cari! ¡Te fralesce! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Prega, encerro lo viado! ¡Oh, dadi, te! ¡Ah, imá, mi! ¡Tenvio, fofo! ¡Solero! ¡Pero! ¡Sápe, chame, che! ¡Sápe, unuco, neche! ¡Hemza! ¡Ebore, te! ¡Tenvio, pejara! ¡Y ya ya! ¡Ah, easily! ¡Ay te quedé más! ¡Ah! Paravena ¡Ay, desfine y achar! ¡Ay, desfine y achar! ¡Ay, desfine y achar! ¡Dani, desfine y achar! ¡Que roba mi tristache! ¡Ay, desfine y achar! ¡Ay, desfine y achar! ¡Ay, desfine y achar! ¡Ay, desfine y achar! ¡Ay, desfu! ¡Ay, desfine y achar! ¡Ay, desfine y achar! ¡Correr ¡¿èle Это Isul? ¡Ay, desfine y achar! ¡Porque! ¡Alto! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Teyamari Kasime, haydi haydi Gicho Allahu Dolgo Música Ovedia, náči fenol, ektra, von Vardy Rilena atkáltı, eki Gichoşe Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no sin estar. 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 No sin estar. Y 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 no 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 estar. ¡Gracias! 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 Mó marval y fe, sacada, mó marval y fe, me da ya que, da y me da descan Oh, sultano, to poquito cheno, y te que hay de ver ya y mi pi, a pozdravia a mi ti no se descan Oh, sultano, to poquito cheno, y te que hay de ver ya y mi pi, a pozdravia a 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 mi pi Ok, eh, kedi pole a mi ti noce, oh, baško, oh, piero, to cheno, eh, costo te a mi ti noce les dajoti, de siero Ok, oh, rizo, so, buzo, es vera a poste, se vera a mi pi, a te, to cheno, lide, a pozdravia a mi pi, a pozdravia a mi pi, a pozdravia a mi pi, a po, de siero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Oh, Xabano! ¡Toplista! ¡Otra vez en la tese! ¡Esto se le borí de 0! ¡Oh, vedate que no se va en la cifralesía! ¡Esto se le borí de 0! ¡Oh, Juliano! ¡Oh, Juliano! ¡Oh, Juliano! ¡Oh, Juliano! ¡Oh, Juliano! ¡Oh, Juliano! ¡Oh, otra vez en la tese! ¡Esto se le borí de 0! ¡Oh, Juliano! 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 ¡ ¡Astrazo, Patiúmbri! ¡Listo! ¡Otoni! ¡Ocoresco, maldito en la habitación y familia Arineci de Xero! ¡Suscríbete al canal! 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 que se lo desincralizan o que chocan o se nani chico chodi la chico chodi o mico a nosotros entienden y la la ah entra ya te lo hacemos tres vedi tres tres y la chocan oi de cava de cava oi solcherena oi solcherena oi solcherena oi la liala oi solcherena 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 ¡Oy! ¡Acharizo! ¡Tenol! ¡Erja nese! ¡Benece! ¡Erasa no se! ¡Grede! ¡Moha, Jerenje! ¡Dejero! ¡Oy! ¡Digna! ¡Digna! ¡Babo! ¡Oso cheve la! ¡Azula cheve la! ¡Quege de la! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!